Estamos aquí las tres universidades públicas más importantes de la región y que de alguna manera le estamos manifestando por la vía de la gobernadora las necesidades que se están planteando para que ella con su majestuosidad nos pueda intervenir ante los organismos nacionales. Es una situación muy crítica que está viviendo el sector estudiantil, problemas muy puntuales que nos permitan reactivar las actividades académicas de docencia directa en la universidad y en general todas las actividades dentro de la universidad, porque no solamente es docencia directa, es la actividad de investigación y extensión que por naturaleza nos corresponde hacer, que eso solamente lo hace la universidad pública, las otras universidades no lo están haciendo. Y nosotros tenemos una grandísima responsabilidad porque en las espaldas nuestras, en las espaldas de estas universidades se genera más del 90% de la producción científica a nivel nacional.